Por comelón de tacos le robaron su automóvil y también dinero en efectivo, esto allá en la capital chapaneca. Es increíble notar como la delincuencia crece y la seguridad se queda atrás en la capital chapaneca. La mañana de este lunes 27 de mayo un ciudadano que transitaba sobre el libramiento sur a la altura del panteón municipal se le dio por pasar a desayunar en una famosa taquería en la capital chapaneca. Esta persona bajó a desayunar y al volver a su automóvil fue encañonado con un arma de fuego por unos sujetos quienes le quitaron la cantidad de 200 mil pesos y se llevaron su automóvil para que no los persiguiera. Minutos después acudieron elementos policíacos quienes tomaron datos y reportaron el automóvil como robado. Por lo pronto se quedó sin auto y sin dinero. Oiga, lamentable esto pasó en la capital chapaneca. Cada vez más los delincuentes hacen sus fechorías a cielo abierto, a plena luz del día.